Bueno chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a trabajar personal social y también personal social. Está muy interesante porque hemos visto las diferentes etapas que ha pasado nuestro Perú hasta ahora que estamos viviendo justo esta última etapa. Después de que el Perú haya entrado a una etapa de independencia en donde nosotros nos hemos librado completamente ¿de qué? De la dominación española, ¿no es así? Donde vino el general don José de San Martín para ayudarnos a salir de todo eso, ¿no es así? Y pues después de todo eso ha empezado otra nueva época que es la época de la república y es lo que estamos viviendo hasta hoy. Claro chicos, la última época o etapa que el Perú está pasando es esta época de la república que viene desde muchos años atrás hasta ahora en la actualidad. La época de la república chicos se caracteriza ¿de qué forma? Nosotros los peruanos ya no estamos, como les decía, bajo la dominación de los españoles, sino que ya tenemos la libertad de poder escoger a nuestra autoridad principal. ¿Quién es? Claro, el presidente de la república. Desde esta época de la república que estamos viviendo justamente en eso consiste en que nosotros los ciudadanos pues ya podemos elegir a nuestra autoridad principal que es el presidente. De ahí están los alcaldes, están los presidentes de los gobiernos regionales, no es así, todo lo que estamos viendo. Pero todos nosotros, bueno, todas las personas que están, digamos, dentro del departamento de Ayacucho votarán. No, no es así. Solamente los mayores de 18 años. Claro chicos, porque ustedes todavía no pueden participar en esa votación. Por ejemplo, ahora en Perú vamos a entrar a un proceso de votación para elegir a nuestro presidente, no es así, que va a ser el próximo año. Pero todavía ustedes no van a poder participar de eso, sino solo los mayores de 18 años. Y es por eso que tú desde ahora tienes que empezar a prepararte. Por eso es que estás viniendo a la escuela para que de esa manera tú empieces a poder dar tus opiniones, a poder expresarte y lo más importante a poder pensar y saber elegir a tu candidato. Y eso tú lo estás desarrollando ahora en esta etapa de la escuela para que más adelante en el futuro seas un gran ciudadano. Ok, entonces esa es la época de la república. Ahora, como les estaba diciendo, en esta época de la república, ya nosotros tenemos la capacidad o los ciudadanos mayores de 18 años, tenemos la capacidad de elegir a nuestras autoridades a través de qué? De una votación. Claro chicos, y esa es la época que estamos viviendo hasta ahora. Para que nosotros podamos haber llegado a esta época de la república, chicos, han todavía ocurrido algunos hechos muy importantes, como por ejemplo, la creación de los símbolos de la patria ha ayudado a que la época de la república pueda desarrollar. El gobierno también de Ramón Castilla, que fue un presidente que gobernó hace muchísimos años, pues ha realizado muchos hechos importantes, muchos hechos importantes que han sido a favor de nuestro Perú. También se han desarrollado todavía algunos combates o guerras, chicos. Ustedes saben que Perú tenía mucho conflicto con Chile, con Ecuador, hasta Bolivia. Querían que querían quitarnos ciertas partes de nuestro territorio peruano, pero hasta la actualidad ya se llegaron a un acuerdo de paz. Ya, por ejemplo, los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador, entre Perú y Chile, chicos. En realidad el conflicto entre Perú y Chile ha durado tantos años, pero que gracias a Dios se ha llegado a solucionar y se ha logrado llegar a un buen acuerdo. Y por eso es que en la actualidad ustedes ya conocen nuestro mapa del Perú y ustedes han visto cómo era antes, en la época del Tahuantinsuyo, hasta en la época de la conquista han visto, nuestro Perú era pues muy extenso, pero en la actualidad pues el mapa que estamos ahora viendo, ustedes han visto que se ha reducido bastante. ¿No es así? ¿Por qué? Por la ambición de muchos otros países que han querido quitarnos tierras peruanas. Y bueno, pues lo han logrado y pero ahora, ya todo eso ha pasado, ha pasado esos tiempos de guerra y de combate, ¿por qué? Ya sabemos, según la historia, ha habido mucho derramamiento de sangre. Pero ahora en la actualidad no queremos eso, no es así. Así es que ya se ha llegado a una etapa de acuerdo y de paz con esos países que había conflicto con nuestro querido Perú. Ok, chicos, pues hoy vamos a hablar acerca de la República del Perú. ¿Está bien? Ahí están las hojitas de actividad, lean bien las preguntas y de acuerdo a eso contesten. Incluso hay preguntas en donde ustedes tienen que también aprender a dar sus opiniones. Eso también es muy importante. Eso les va a ayudar a que ustedes también sean ciudadanos que sepan expresarse y defender sus opiniones también. Ok, chicos, y eso les va a ayudar para que en el futuro ustedes puedan tener la capacidad de elegir a nuestro presidente. Ok, chicos, entonces nosotros terminamos con nuestra clase del día de hoy de personal social y voy a aprovechar este tiempito también para decirte que vamos a trabajar en comunicación. Hoy vamos a seguir trabajando lo que es la comprensión de lectura. Eso nos va a ayudar, les va a ayudar también a ustedes a que puedan pues a dar sus opiniones, sus críticas o tal vez también puedan dar ideas, soluciones, chicos. Ok, entonces hoy vamos a trabajar en comunicación también lo que es la comprensión de lectura. Ok, chicos, con estas actividades del día de hoy, pues terminamos nuestras clases de hoy día y Dios mediante el día de mañana nos estaremos viendo a través del Zoom a las nueve de la mañana. No se olviden traer su calendario porque vamos a ver la segunda parte de las unidades de tiempo en donde vamos a hablar acerca del calendario. Ok, chicos, tengan una bonita mañana y nos vemos hasta mañana mis campeones y campeonas.